Los invitamos a todos a comenzar con una bienvenida muy especial a cargo de Albert Veraz y la poesía en vivo de José María Abraham Luján. Los disfrutamos juntos. Acá, la vertical fue símbolo de la chimería de Inglaterración, la chimenea cárcel, chimenea progreso, chimenea explotadora de campesinos, después civilización, pero también chimenea libertadora, chimenea apagada, incautada, campo de exterminio, pero también chimenea que salvó la desindustrialización de los ochenta, de los noventa. El faro del azúcar no siempre está a través del alambrado, dentro del canchón hay unos camioncitos llenos de caña. Cerca del ingenio Amarapá hay un almacén, una panadería y una gobería que se llama Juárez. Ninguno de los tres sitios está abierto, igual que la calle 24 de Septiembre atravesada por una columna de treinta personas. Con banderas cantan la canción, el himno de la deuda perpetua y todo eso. Alzan los estandartes que se hinchan por el viento, los alzan en el camino después de la gran huelga, después de la violenta sacudida de la guardia de infantería contra los del ingenio San José, mucho después de Hilda G. de Molina. En fila avanzan con más banderas. Me acuerdo de eso del que se mete al redentor termina crucificado, y el que no. En el aire la bandera es un trapo que se mueve por el viento, rajadito en el medio. No sé si a ellos les interesa eso que te preocupa a vos, dijo. No es solamente azúcar blanca en polvo cristalizada, es azúcar blanca tipo A pero también tipo B, azúcar candy o candy, azúcar centrífuga, azúcar para los cristales de demerara, también azúcar crudo o azúcar chancada o azúcar ancosa, azúcar de pilón, azúcar en los ingenios abiertos, azúcar de primera, de segunda, azúcar en la igualada, en los surcos parejitos, azúcares intervenidos, azúcares indisponibles, también azúcar analfabeta, azúcar del ajuste, del pacto social, azúcar, del plan funcional, del plan austral, del plan primavera, azúcar del apagón, azúcar para obreros, azúcar de los hiderés, fría silba, nubés, uriburo, patrón costa, espadilla, rugués, azúcar del operativo independencia, transnacionalizada, el azúcar de la fotie, de la fein, de la usí, de la car, azúcar subsidiada, azúcar de la impunidad, azúcar del conchao, invertida, impalpable, azúcar. Camino ahora a las mismas cuadras que Felipe Arturo Uruenia, cuando lo detuvieron y se lo llevaron hasta la confitería Ciermo de Oro, frente a la Plaza Independencia. Este es el bar de la familia Bernasconi, toda la vida fue así, enciendo la cámara. Yo tengo 80 años y sé todo lo que pasó en esta plaza, dice. Usted no los conoció, Trotil, Molotov, todas juntas, envuelta, mucha, en revuelta. En Santa Lucía lo ataron con una soga un auto y lo sacudieron, hasta sacarle chispas al pavimento. Empuñó las antorchas mojadas hasta que murió. Su nombre fue a parar a la bandera del galo. No lo conocí personalmente, pero lo que te cuento es así, posta. Habla de Jiménez, como si se acordara de un 5 ignorado, un héroe, no sé, del Chiapas Unie, por ejemplo. Tribunal constata vinculación directa entre política exterior de Estados Unidos y la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional en América Latina. No fue solo el plan Rapaz en Argentina, en Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay. Fue el plan de la dependencia y la persecución, el plan de la tortura transnacional, multinacional, el plan en el canal de Panamá, en Fuerte Amador, en el canal de la comunicación transnacional. Todas y cada una, operaciones más del Estado depredador, que vigila la política de disidentes, exiliados o refugiados, o sea, cuidando que la piedra del sepulcro de los que quedaron vivos no se mueva. En la Bolivia, de Hugo Banzer, en el proyecto de Fulbert, que no pudo con la asunción de Allende en Chile, en la CIA, que estirpó en René Schneider, que financió una huelga de camioneros y saboteó préstamos transandinos. Fue el plan de la hegemonía cultural americana, el de la liberación de la tasa de interés y la apertura de la economía, pero también el plan del consumo y la televisión para construir el paraíso, consumo y televisión para una cultura que dé alas y otra que dé pezuñas, consumo y televisión para las escuelas de las Américas, para el orden interno, para llevar la doctrina de la seguridad nacional a todas las provincias del tercer cuerpo del ejército. No a los centuriones, a los halcones no, al grupo concentración nacionalista universitaria no. Atrás en el tiempo y ahora también, marca el siempre frontera a cualquier punto fijo de la costa que sirva de señal para saber la situación de la nave. El puesto fronterizo es un arco en semicírculo. El mismo que hace 33 años atravesaron los mendigos extirpados de San Miguel, enciendo la cámara. En una habitación hay un comando radioeléctrico apoyado en un estante de madera. Sobre una pared una mesa, un libro negro. En otra habitación hay un televisor sobre una mesa de fórmica. En la pared un diploma para el puesto fronterizo Huacra. Afuera, en la pared un póster anuncio entrecí tal vez el chaqueño para vecino Sergio Garceguillo y los amigos Pochi Chávez y otros. Un escudo argentino. En el costado del arco como pegadas a la pared hay una silla de madera, un banco y dos escobas apoyados. Unos 20 kilómetros pasada la frontera ya es Catamarca y el bañado de Ovanta es un espacio desértico. Hay un pueblo, el mismo de la película de la Alredada. Estamos en la subzona 32, área 312. El espacio del bañado no fue una jaula ni un hueco en el desierto. Helado por el frío, el salario de Pipanaco, fue el espacio elegido por Hidalgo y Sosa para dejar los mendigos en Catamarca. En una foto del diario La Unión, el salario es un punto fijo. No hay marca en el mapa, aunque hay otros puntos. La cuesta del Totoral, los saltos, el puente sobre el río Abra o 22 kilómetros más allá del arco de cemento Huacra. Los ojos se mueven marcando el área. Vite, inflamate, ovnia. Ahora es silencio. Pero fue un grito que le sirvió a Santillán para comandar la foto y a Contronganía, pero también a Sosa y a Hidalgo para estirpar los mendigos de San Miguel. En el salario, que hoy no es salario, se levanta un vientito de puta madre. Un cartel inmenso anuncia una prueba de clasificación de motos en duro. Aparecen y desaparecen. Pasan por abajo del puente. Giran las ruedas. Giran con el escape libre. Un solo conductor. Nadie más en el duro. Esta escena es la tontología de que acá no hay nada blanco. Es como si fuera un asalto. Si los mirás, son como jinetes de otro apocalipsis. Clase media, clase alta. Se la oye venir sin verlo. Sus camperas con colores de fútbol americano son como corceles fascistas en la posmodernidad. Un solo conductor. Nadie más en el duro. Es la soledad erótica que tiene todo de la masturbación. Es la ausencia del otro. Todo es dureza. La misma dureza del general Bussi cuando por televisión no reconoce la cepillada, los gases homicidios, las llamas del dragón de los frascos se liberan. Nosotros estábamos en combate, dice. En el juicio el alegato parece nada. La vida de los estilupados parece nada. En rozar por televisión un héroe de la muerte uno huele a cada uno. Rozar, acercarse, estar cerca pero no ser el otro. Por un momento tampoco ser yo. ¿Qué hay en ese cuerpo apoyado en la pared? Toda la escena continúa en revivida ahora como naturaleza muerta. Cada cosa está en el lugar que ocupa para siempre. Naturaleza seca por el calor, el mismo que calentó las marchas de los azucareros que sonaron como una canción mal sintonizada. Paseada de los ingenios, su lugar y tal vez el de mi abuelo pudo transformarse en la piecita prometida. Pero no. Acá nadie se paró las aguas para que pasara Moisés. Acá hay páginas y páginas de carne envuelta en la jefatura central de policía, en la delegación provincial de la Policía Federal, en la comisaría de Famayá, Monteros, Río Colorado, Las Cejas, Bellavista, Tafibiejo y Adel Ingenio San Juan. En la subjefatura en regional Banda del Río Salí, páginas y páginas de carne envuelta hay en la comisaría de San Pablo, Los Sosa, Villa Quintero, Lula, Lunes y La Escuelita, en el pabellón de la ciudad universitaria de San Javier, en la compañía de arsenales Miguel de Ascuénaga, en el comando de la quinta brigada de infantería, páginas y páginas de carne envuelta hay en la base militar de Santa Lucía, en la de Ingenio La Corona, en la de Bellavista, en la del potrero las tablas en el motel de la Ruta 9 y en los conventillos de la fronterita, que no son iguales a los señoríos de apellidos de élite, sapos despansurrados hoy que viven la posmodernidad como propietarios de bancos en vez de los ingenios que tuvieron y en el que hasta no hace mucho tiempo le sirvieron capataces y policías, todos juntos hoy mezclados en el trazado del mapa todos juntos hoy en su historia familiar trazar atar unir servir verbos empleados por los que descansan en la pintada que está encima de un cartel publicitario que anunció ofertas para viajar a Tucumán encima de unos puestitos de comida en retiro Buzzi viene matando los pepes un día van a cambiar esa publicidad por otro un día van a poner algo encima de la gente que nos ha quedado con el que descansan a pesar de la bomba de los ciudadanos los compañeros muertos no desaparecen y no los caminos ¡Bravo!